y vamos a abrir somos listos a continuar con el nuevo capítulo de nuestro curso de comandos de la terminal y ahora vamos a ver y en wikica vamos a ver sobre la página web de www.linuxcabal la liga a wikicabal o puede ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos y en cursos vamos a la liga de comandos de la terminal y allá vamos a ejercicio, es capítulo 50 pienso ahora capítulo 180, disculpa, ejercicio 180 ETHTool ETHTool es una herramienta muy muy padre es una herramienta que puedes usar para manipular tus enlaces de red es muy bueno y vamos a verla un poco entonces vamos a abrir un terminal de trabajo bueno y vamos a redimensionarla un poco no, 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 ok, redimensionarla bueno, esto debe ser río entonces, debemos, porque estamos jugando con la red y la red normalmente sus especificaciones y especialmente la habilidad de cambiarla no está disponible a un usuario normal entonces debemos usarla como derechos de root entonces vamos a adquirir derechos de root y la primera cosa que vamos a ver es cómo adquirir un recordatorio de su uso entonces escribimos ETHTool o tal vez la mejor cosa es vamos a poner RPM menos QA, Pipe to Grip ETHTool, a ver sí, hay un paquete que se llama ETHTool para instalarle si no está instalada entonces usa tu YUM o tu APT-Git o tu URPMI o tu YAST cualquier herramienta sirve en tu sistema para agregarle si no está instalada y se llama ETHTool paquete y estoy usando yo versión 3.15-3 por Mageia y puedes ver que se instala en la carpeta es bien entonces es porque dice normalmente si tienen poco de seguridad en tu sistema no está disponible a un usuario normal un usuario de administración root sí, pero no de un usuario normal entonces vamos a escribir ETHTool menos H y puede ver que nos enseña cómo usarle y mira, muchos, muchos, muchos muchos, 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 muchas opciones mira eso, mira todo porque ETHTool puede desplegar parámetros que existen, estadísticas de la red y también puede cambiar y puede iniciar y puede manipular los enlaces entonces son muchas cosas y es una gran cosa y si por alguna razón quieres ver la versión que estás usando es ETHTool menos V no es ETHTool menos V ok es ETHTool menos menos version y nos dice que estamos usando ETHTool 3.15 y aquí puede ver con menos H nos dice cómo usarle muchas cosas muchas cosas entonces si escribimos ETHTool solo sin parámetro parámetro él va a gritar y decirnos ¿qué quieres? él no va a mostrar todas las cosas de todos los enlaces él quiere saber ¿qué quieres hacer? entonces vamos a usar nuestro IPADDR para obtener el nombre de nuestros enlaces y vamos aquí ver que tengo un enlace LO y tengo un enlace NP63S0 que bueno entonces voy a usar mi ETHTool y va a pasar el nombre del enlace NP63S0 y wow mira que me dice muchas cosas wow entonces él dice supported ports puertos soportados TP so twisted pair y él dice que los modos que están disponibles y esto es dependiente a tu enlace physical diferentes enlaces soportan soportan diferentes modos él soporta 10 bases T a half duplex y también 10 bases T a full duplex soporta 100 bases T a half y full y soporta 1 giga a half y full no supe que fue 1 giga a half que interesante pero él soporta giga gigabit a half y full duplex support pause frames no support auto negotiation sí y él va a anunciar los 6 modos que él soporta dice aquí que él está anunciando los 6 que está soportando entonces para negociar con otros dispositivos ellos en teoría van a elegir el más grande que pueden elegir de los que los 2 pueden soportar dice advertise pause frame use symmetric advertise negotiation sí y link partner advertise modes entonces me dice que el el switch con quien estoy platicando que es un TP-Link él está posible negociarse con 10 base T half y full 100 base T half y full y giga solo full que pienso que es normal yo no supe que existió giga a half pero no a TP-Link so en este caso esperamos que él va a elegir esta porque es el que es común y más grande de los dos y él dice que el TP-Link está usando symmetric y auto negotiation y finalmente me dice que realizó él realizó gigabit 100 megabits por segundo y recuerda son megabits es porque el B es minúscula para decirte es bits no bytes bits 100 megabits por segundo en duplex full usando twisted pair y él dice auto negotiation y todas las otras cosas que está soportando y link detected sí y él dice que actualmente está prendido ahora él está sirviendo ahora link detected entonces tengo link beat eso es cuando es que pasa cuando usa if tool con el nombre del enlace te dice todas las cosas del enlace interesantes y también él te dice las cosas de la conexión al otro lado de tu enlace en mi caso es una actualmente no es un TP-Link que es un HP pienso o tal vez es un TP-Link yo no sé pero es un switch y puede ver que tiene el switch y tu TP-Link y ver que él eligió el más rápido y mejor por las posibilidades eso es que pasa con if tool con solamente el nombre del enlace si usamos f y también puedes ver en help donde estamos en help que podemos usar también menos menos change puede usar menos s o podemos usar menos menos change entonces menos s es para cambiar algo y vamos a ver un poco cómo sirve él entonces vamos a escribir porque sabemos que estamos vamos a escribir que queremos cambiarnos a 10 megabits por segundo duplex half y ver qué pasa vamos a enviar y tú menos s o menos menos change a tu gusto el nombre del enlace y los nuevos parámetros que queremos hacer entonces speed 10 duplex half porque dice que soporta esta el switch dice que soporta esta debe servir oh disculpa pero nf 63 ¿verdad? o 23 63 ese es 0 pienso y él no grita entonces otra vez vamos a poner nuestro e-tool con el nombre del enlace y él dice mira estamos a 10 megabits por segundo duplex half se cambió se cambió muy lento y se negoció con el switch y estamos ahora platicando a esta pero no es muy bueno yo no quiero platicar es muy muy lento entonces vamos a regresar a 100 y full perdón o mil oh es verdad a mil es mejor mil y full a gigabit y vamos a checar otra vez y so mira estamos a mil y full mejor más rápido ups pero dice que no estamos conectados tal vez tarda un poco ah si tardó un poco y ahora estamos conectados tenemos link beat so es como sirve el parámetro menos s o menos menos change tenemos también el parámetro menos a menos a es tu parámetro pause y pienso vamos a checar para hacer por cierto menos a si menos a show pause por el dispositivo entonces vamos a escribir menos a o puede escribir menos menos show guión pause y él te muestra que los parámetros de pause son auto negotiation on recibiendo on transmitido on y se realizó por negociación está prendida so ok que interesante y puede escribirle lo mismo a pero también puede cambiarle so vamos a ver vamos a menos mayúscula a y que vamos a cambiar auto negociación auto neg off y él no grita y vamos a ver con y que dice full no me dice auto negociación donde auto negociación ok so por alguna razón mi enlace no quieres cambiarse a off pero en teoría menos a debe cambiarle pero él depende mucho de tu hardware algunos hardware no van a permitir algunas diferentes cosas tenemos otro parámetro que se llama bueno vamos a ver G donde está G hola G G show ring ok ring muchas veces se usa para 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 decir la conexión so donde estamos G ok so vamos a escribir G so menos G y él nos dice que nuestra preset maximum son por transmitir 511 y para recibir 511 transmitir 511 y tenemos actualmente 200 y 511 so estamos transmitido a 511 y recibiendo a 200 en el ring que unidades son unidades 511 transmit por la tarjeta de red que tengo no ideas yo no sé la mi tarjeta de red debe ver cat proc o tal vez frames perdón porque es la última capa no si el data unit más básico probablemente bueno no no bits por frame porque Ethernet es 1511 1511 1511 yo no sé pero que se llama ring tiene muchas cosas que son yo no sé por ejemplo K mira K so él dice aquí que K donde está K muchas de las cosas son por personas que quieren son expertos que quieren tunear yo le perdí K hola si fue K donde me E D I K show features o puede escribir menos menos show guión features so K donde estamos aquí K so voy a escribir ito menos K y el nombre del dispositivo esto debe ser interesante va a decirme que cosas pueden hacer con esta tarjeta de red so features pour receive checksum checksumming está prendida transmit checksumming está prendida por IPV4 so tiene parámetros tiene scatter gather scatter gather pienso que esta es para por cuando recibimos paquetes no necesariamente vamos a recibirle en el orden que están transmitidos vamos a recibirle en el orden que están recibidos y él depende a la ruta si un lugar me envía mil paquetes es posible que él va a usar diez diferentes rutas para enviar los mil paquetes entonces algunos van a venir en orden de transmisión y otros no pienso que esta so y que dice TCP segmentation offload UDP fragmentation offload no generic segmentation offload large receive offload no receive y transmit offload por vlans muchas cosas la mayoría no entiendes pero él te dice fcoe mtu tengo no idea pero te dice que pueden hacer con tu enlace y si no sirve bien tal vez debe comprar otro enlace yo no sé pero features menos k para mostrarte features menos i que significa menos i si este enlace esta herramienta es muy técnico para expertos así como principiantes menos i donde esta menos i hola e k i oh alguno del driver vamos a ver alguno del driver menos i wow so el me dice todo esto por driver no ah aquí ok so hay aquí driver es tg3 versión 3.137 firmware version bus info support statistics support tests support eprom access support register dom support priv flags no pero todo más sí y to driver tg3 yo no sé si vamos a ver si es parte del módulo lsmod pipe to grip tg3 y mira es un módulo del corno sorpresa es porque el driver se llama tg3 es el módulo del corno que está usando y él te da varios parámetros y cosas de información que puede realizar con este driver que bueno y todo menos d es por un register dump y mira dice que él suporta el register dump lo vamos a ver oh wow mira cuando lo puse en otro compu él me da esta por un register dump pero en este compu me da un register dump si quieres si sabes cómo leer un register es cómo adquirirle yo no sé cómo leer un register pero es cómo obtener un register dump tal vez si estás trabajando con soporte técnico ellos van a preguntarte por un register dump es cómo puedes adquirirle menos t menos t es interesante es para probar a tu enlace y el medio que está soport entonces mira él me dice que mis pruebas fue exitosos y menos ahí puede probar a tu enlace menos menos statistics menos menos statistics esto puede ser interesante esto es con menos mayúscula s o menos menos statistics so vamos a ver estadísticas so tuvimos 14 millón casi 15 millón receive octaves no fragments que es bueno no queremos fragments fragments dice que el paquete está quebrada y sería necesario retransmitarle unicast packets 10 mil multicast packets 17 mil broadcast packets 36 mil fcs errores mira errores 0 align errors 0 xon errores xoff errores mac control received xoff entered two long frames mira no errores que bonito que bonito y después son todos estos todos estos son por receive después vas a darnos lo mismo en transmit porque un enlace vas a transmitir y recibir entonces te da estadísticas por transmitir aquí transmitimos dos millones menos paquetes no colisiones y mira errores no 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 que bonito no collides no colisiones que bueno mira que bueno unicast packets multicast packets broadcast so que bueno el no esta creando muchos broadcast no porque usa broadcast que piensas que usaste para los cinco broadcast probablemente DHCP para adquirir una manera comunica probablemente y es porque no hay muchos porque no esta cambiando su DHCP mucho probablemente yo no se pero tiene solamente cinco broadcast paquetes que bueno a ver si no se rompió el video la grabación que se fue no no que que terminó la el VGA conector VGA oh ok es relevante ok y so te da todos los no errores que esta bueno oh ok no 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 errores so parece que mi tarjeta de red esta feliz que bueno si todos los dispositivos que tienen un puerto de red tuvieran esto si 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 ves otro tipo con gran numeros es una indicacion que tiene errores problemas y tal vez es porque tu red esta lenta tal vez so es una buena cosa y tu menos mayúscula S muy buena cosa y puede ver a mi enlace arriba me da menos información porque tuve menos potencial pero todo bueno no errores parece bien por el arriba también tengo otra cosa show time stamping show time stamping esta es con mayúscula T o puede escribir menos menos show menos time stamping pero menos mayúscula T es mejor y mira tenemos capabilidades él puede usar software transmit y software received y software system clock time stamping PTP hardware clock no so PTP es point to point hardware clock no hardware transmit time stamping está off por transmitir oh parece que oh parece que podemos hacerle off o on son los modos que soporta y receive filter modes parece que tiene estos PTP versión 2 PTP versión 2 L4 PTP versión 1 so soporta los modos de hardware filter yo no sé no tú puedes servir si tienes una interfaz serial y puedes usarla con Htool no yo no sé si Htool sirve con si tiene algo sobre por ejemplo muchas veces tenemos ethernet sobre algo esto podemos usarla porque es ethernet si tenemos ethernet sobre serial probablemente pero puro serial no pienso experimental si pregúntale yo no tengo yo no pienso que tenemos enlace serial en esta compu no otra cosa no voy a mostrarte como porque no quiero puede usar Htool para flashear a tu tarjeta si Htool menos F o Htool menos menos flash el nombre de la tarjeta y el nombre de tu archivo de flash y opcionalmente si tiene una región a flashear o si va a flashear todo puede puede usar Htool para flashear wow interesante Htool está muy muy padre Htool está muy muy padre muchas cosas preguntas de Htool muchas cosas y son otros parámetros también que no te no te enseñe porque son suficientes avanzados que puedes explorar si los necesitan ustedes pero Htool muy buena herramienta muy muy buena herramienta tenemos también otra herramienta que a mi me gusta mucho es DH Client son diferentes clientes que podemos usar para manejar DHCP para adquirir direcciones DHCP de un servidor DHCP y a mi me gusta DH Client y pienso que la mayoría de las distribuciones ahora está usándole pero son otros clientes también son otros clientes pero voy a enseñarte un poco de DH Client como sirve DH Client bueno como sirve DHCP en breve en breve hay un servidor en algún lugar en tu red y debe ser un servidor en tu red local en la red donde tu tarjeta está conectada y este servidor puede asignarte direcciones IP de IPv4 o IPv6 y él puede también enviarte información de muchos diferentes tipos puede decirte cuál es tu enlace de salida para ir a internet puede decirte o muchas cosas yo no sé qué otras cosas puede decirte tu servidor de DNS él puede decirte quién es tu servidor de otras cosas de NTP puede decirte muchas cosas para configurar a tu red en tu máquina local a tu máquina que estás usando al momento a configurarle para usar la red y todos sus servicios entonces para hacerle qué pasa es que iniciamos al tiempo de boot sin direcciones sin nada entonces cómo puede comunicar con un servidor y en la red para obtener todas las buenas cosas bueno cuando iniciamos a boot y iniciamos con el cliente DH client o cualquier cliente de DHCP inicialmente él va a usar el broadcast y él va a gritar a la red ayúdame estoy aquí no tengo nombre no tengo dirección no tengo nada ayúdanos por favor y un servidor de DHCP él va a responder y él va a decirte tranquilízate es ok mira voy a darte una dirección y va a darte otra información tranquilízate no problema y él va a platicar inicialmente el cliente vas a platicar inicialmente al broadcast y después para negociar todo ellos van a usar puertos 68 por el cliente y el puerto del cliente menos uno por el servidor 67 en este caso puedes y vamos a ver puedes actualmente usar diferentes puertos pero todo el tiempo el puerto del cliente y es cualquier y menos uno por el servidor automático usa dos puertos para platicar y el DHCP va a enviarse todo lo que está necesario para él configurarse para participar en la red donde él está conectado es como sirve DHCP y en breve entonces el cliente DHClient tiene todos los parámetros oh wow muchos muchos parámetros por ejemplo podemos decir si escribimos DHClient solo sin parámetros DHClient sin parámetros él va reconfigurar o configurar todos los enlaces en tu máquina entonces si él es un servidor y si un servidor puede usar DHCP para adquirir sus direcciones fijas de un servidor DHCP porque el servidor DHCP puede asignar direcciones a una máquina por su MAC entonces él puede saber que ah si ven este MAC para peticionarme por una dirección todo el tiempo dale esta dirección so es como en dirección fija si es que usa los ah ah bueno es como él puede asignar a servidores o switches o a impresoras o a routers o a cualquier dispositivo que quieras poner a la red y por qué DHCP porque evita la necesidad de correr al tercer piso y a recordar su contraseña para entrarle y recordar cómo usar esta esta máquina para cambiar algo puedes decirle DHCP solamente ir a tu servidor DHCP cambiar todo sin salir de tu sillón es eficiente es una manera profesional a manejar a tu red entonces DHCP es muy bueno y de dónde vende DHCP ¿Quién escribó DHCP? sorpresa Microsoft sí Microsoft escribó DHCP originalmente en 1980 yo no sé quién cuando temprano y actualmente lo puse al mundo y ellos no están quebrándole increíble increíble pero Microsoft escribó DHCP so mejor no usar DH client en una máquina con múltiples enlaces especialmente si tiene servicios sin parámetro entonces mejor a decirle solamente y mira vamos a usar voy a poner IP ADDR ahora yo sé que mi enlace aquí está configurado por esta dirección aquí ok me voy a cambiar bueno so voy a poner IP ADDR 10 punto 10 punto 10 punto 10 diagonal 16 perdón perdón no tienes que poner un set set creo que sí hay el device al final dev yo pienso que solamente y dev oh ya está si dev ENP63S0 no IP ADDR menos menos help si no sale para mí aprenderle no me da help oh no menos menos IP IP address del replace add oh add ok so IP address add oh es necesario aprender esto si porque si no le pones replace te va agregar la si va darme otra entonces ah no la quito la otra no ahí sigue ah so IP address so IP link down dev ENP63S0 no wow oh IP Dell si es an idea IP Dell ADDR ADDR Dell 192.168.51.51 dev Dell falta la máscara de paz pero oh diagonal 24 ok eso vamos a ver qué pasó ok qué bueno mira y quiero Dell también bien esto fue 16 verdad si eso fue 10 10 10 10 10 10 10 10 10 punto 9 1 no 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 regresa automático So, ahora podemos decir DH Client. Oh, y también vamos a IP Route Show o Show Route. Ninguna, que es correcto, porque el enlace está. So, vamos a DH Client con un parámetro sin nombre, NP del enlace, NP63 S0. Si tiene solo un enlace, puede solamente decir DH Client. Pero si tiene más de uno, y ahora vamos a IP Address. Y mira, tengo mi dirección. Y IP Route Show, mira. Me da dos cosas. Me da mi route por la red donde estoy conectado. Y me da un enlace de salida. Porque el cliente, el servidor, me envía esta información también. Y también, cat diagonal Etsy, diagonal Resolve.conf. Él me da servidores de nombre también. Y mi search. ¿Por qué me da todo eso? Porque el servidor está configurado por eso. Y más, él todo el tiempo me da esta dirección. Porque él está asignando, discúlpame. Todo el tiempo, esta dirección. Porque él está configurado, el servidor, no la máquina local. El servidor dice que cuando ven el MAC 002264B51B31. Dale esta dirección cada vez. Entonces, esta máquina todo el tiempo tiene una dirección predictable. Yo no quiero decir fija, porque no es una dirección fija. Es predictable. Sobre DHCP. Y en nuestra red, usamos DHCP para configurar todo. Empresoras, switches. ¿Por qué damos dirección a un switch? Para manejarle. Otra vez, es necesario ir a la switch con el cable. O algo. Solamente DHClient con el nombre de enlace. Y él va a configurar esta y solo este enlace. El default es por menos cuatro. Pero puede especificar menos seis. Para obtener DHCP por solo IPv6. Y son muchos otros parámetros. Son parámetros para probar. Son parámetros para... Un parámetro bueno. Es menos... O una cosa. Que cuando adquirimos una dirección en nuestra máquina. Él va... LS menos AL. Diagonal ETSI, pienso. D-H-C-P. D-H-C-P. Bueno, vamos a ir allá. Y... Ok. Es nada más allá. Ok. Wrong. No. Oh, ok. No. Ah, let's see. Locate... Lease. Oh. Ok. Mucho lease. Ok, so, home, no, no, lsb, os, lease, en algún lugar o otro, probablemente en UserLive. VARLive, donde es UserLive? VARLive DHCPV. Es VARLive? Uh-huh. Ok. VAR... Ya esta, DHCPV. Ah, bueno. Cada vez que obtiene un lease, un contrato de arrendamiento, ¿es como se llama en español? Un contrato de arrendamiento en lease. Él va a... Escribir información sobre de él en su archivo. Y él me dice, ok, la dirección, y él dice la dirección es fija. Y él me dice el subnet, que es clase C. Y él me dice el tiempo, que está representado por segundos desde enero 1, 1971, en Unix, y enero 1, 1981, en DOS, Windows. Y él me dice cuál es el router, ah, él dice message type 5, ah, él me dice el identificador del servidor, y mira, él me dice quién son los name servers, y él me dice cuál es el nombre de mi dominio. Y él me dice, por este caso, por qué lo tengo configurado con dirección fija, no a renovarle, no a rebind, y él no va a vencerse, porque es en dirección fija. Por direcciones que son dinámicos, ellos van a cambiarse cada... Yo no sé, TTL, dos días, cuatro días, él depende a la configuración. Después me dice que el list es por este enlace, por esta dirección, todas las diferentes cosas, que... Oh, Renew... En 2085, Richard. Tenemos tiempo suficiente. Sí, entonces... ¿Por qué guarda esta información? Porque a veces, cuando reinicia, tal vez el servidor DHCP no está disponible por alguna razón. No. No. Se cayó. Entonces, no puede usar la red porque el servidor se cayó. DHClient dice, no, 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 no. Si no está disponible el servidor, yo sé que pasó la última vez que me fue a usar esta red, y él va a ver si puede re-usar esta información. Entonces, él va a ping esta dirección, a ver si tiene otra persona usándole, y si no, él va a re-usarse. Y son parámetros a decirle dónde guardar este archivo, si no quieres usar el default. Oh, que no supimos que él dice aquí, dónde está el default. Y también, él tiene un PID porque DHCPlient puede ser un demonio. No. Entonces, vamos a ver si nuestro sistema es un demonio. P-S-A-U-X-P-E-I-P-E-T-O-G-R-E-P-D-H-C-P. Y nuestro sistema no es un demonio, pero él puede iniciarse como demonio. Y actualmente tiene aquí, tiene n, do not configure, nc was compiled with, naw, actualmente tiene un parámetro que dice que si no adquiere una dirección la primera vez, intente nuevamente para adquirirla. Porque yo veo muchas veces que el sistema se prende más rápido que las tarjetas están listas. Y yo veo que las tarjetas tienen una dirección 169.254. Algo que te dije, dice, la tarjeta no fue lista. Y también, si inicia el servidor DHCP y la tarjeta no está, él no va a asignarla en dirección y él no va a regresar a ver si debe en el futuro. Eso sería necesario manualmente. Y si es el servidor, ups, no está accesible. Entonces son parámetros que pueden decir diferentes cosas para asegurar que él va a adquirir una dirección de una manera u otra. Pero, si el servidor DHCP está prendida y, so, DHClient es muy, muy bueno. Si, aquí, mira, intenta una vez para obtener un contrato, arrendamiento, en caso de error, salga con código 2. Entonces, si tiene un script, puede check out en Bash. ¿Qué podemos check out en Bash? Return code. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué return code? ¿Qué parámetro? Tu gato pregunta. Ajá, el lexico. Sí, el lexico, gato pregunta. Para ver si él está 2. ¿Gato pregunta? ¿Qué pasa? ¿Dólar pregunta? ¿Dólar pregunta? Sí. Ok, dólar pregunta. Sí, dólar pregunta. A ver si dólar pregunta, fue 2. Y después puede decir, si fue 2, intenta otra vez. O, son otros que dicen, continuar a ver si puede adquirir un contrato de arrendamiento. Y aquí dice usar diferentes puertos, muchos, muchos diferentes parámetros. So, tu DH client es muy, muy bueno. Puede especificar qué servidor quieres usar. Tienes algo aquí por un relay que dice, solo por debugging. Aquí, menos N, dice, no configura ninguna, configura ningún enlace. Y él dice, mejor usarla con W, que dice, ah, mira aquí, keep running even if no network interfaces are found. Oh, ok. So, esto dice que cuando inicia y no puede descubrir el enlace de red, intenta otra vez, keep running. Eso es como demonio. Y actualmente son otros que dicen, ah, correr como demonio. Son muchas diferentes cosas. La cosa normal que vas a usar a la mano es solamente DH client, tal vez sin otro parámetro para configurar todo o el nombre del enlace. Y si necesitas otros, debes saber que son muchas, muchas cosas que puedes usar. Una cosa, menos V por tu enable verbose log messages. Es siempre lo pongo. ¿Dónde vas a log? En el standard output. No. Sí. Normalmente no. Sí. Con este parámetro, sí. No, porque él está corriendo normalmente como demonio sobre init tab o sobre system control. Pero si tú lo pones como comando. Como usuario para configurar. Oh, como comando a la consola, sí. Pero otra vez, él va a usar el, y puede mostrarte. ¿Cuál es? Sí. Journal control. Y él va a usar messages si es system 5 o el journal. Ajá. Yo no sé te L menos Rx. XA yo uso. Oh, ok. Bueno, Rx es para, no, Cx es cuestión. Sí. Journal control. J-O-U-R. Journal. C-T-L. Pipe 2. Grip. D-HCP. No sé si va a decirme algo. Ah. Sí. Sí. D-HCP request. D-HCP success. D-HCP request. Entonces, él va a ponerle en el log. Entonces, si estás troubleshooting, tú puedes usarle a la mano, sobre la línea de comando. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner D-HCP, D-Hclient, D-Hclient, y voy a poner menos V, la otra menos, esta, y mira, me da información. Muchas veces, cosas que te da información con menos V, puede darte más información con menos V. A él no le gusta más de una V. Ajá. Ponle nada más dos. No. Él no está una de las cosas. Muchas cosas, puede poner V por poco más, V, V por poco más, más, y V, 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 V por mucho más. Hasta nueve, normalmente. So, con V, mira, él me da que es D-Hclient, está por el Internet Software Consortium, ISC. Y me da la versión. Y él me dice que es copyright. Sí, él dice que es para obtenerle cualquier software, es software, yo pienso libre y gratis. Él dice que él está listening on, y pienso que si buscamos, vamos a ver que IP, A, D, D, R es nuestra Mac. ¿Dónde es mi Mac? Perdí mi Mac. Ah, sí. B5-1B-31. Y mira, B5-30B... B5-30B... Sí. So, este es mi Mac. So, él está escuchando en mi Mac, él está enviando a mi Mac, y él está usando 67. Y él obtuvo su información de este servidor, y él va a renoverse al fin del mundo. No. 2085. So, muy bueno. Segundos. So, son muchas cosas de... En cierta cantidad de segundos. Sí, segundos. So, son muchas cosas de D-Hclient. Es muy buena herramienta. Muy buena herramienta. Cuando regresamos la siguiente vez, ¿qué vamos a ver? vamos a ver net step y tal vez ping finger y trace route a la siguiente vez ¿dónde es mi control? aquí control